¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes amigos del fútbol, bienvenidos. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una tarde gris, nublada y según el pronóstico es casi seguro que llueva durante el partido. Esperemos que no, pero bueno, es un factor a tener en cuenta sobre todo por los protagonistas de este espectáculo. Señoras, señores, a pesar del agua seguramente este será un gran encuentro. ¡Ya vivimos! ¡Sentimos disfrutar! ¡Gol! 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 ¡Inolvidable! ¡Ahí está el autor del gol! Con este resultado y poniendo condiciones, sin duda alguna son los dueños del partido. ¡Qué botinazo, qué zapatazo! ¡Imparable! Parecía que estaba viva la pelota. Imposible adivinar la trayectoria de ese disparo. Es todo mérito del jugador. Por la idea, por la ejecución, un verdadero golazo. ¡Gol! 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 Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Ah! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. Venga, pase. Bienvenido. Cuéntenle usted mejor, Diego. Esto es lo que pasa cuando le hace espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido. Igualado en tantos. ¡Dentro el arco! Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Salen de contragolpe. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. ¡Final! ¡Final del primer tiempo! Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido. Con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego La Torre. Gran pase a través de la defensa. Es el pase de la gran oportunidad. ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! ¡Hay situación complicada para el rival! ¿La aguantará? ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Más que un gol, es una obra de arte para verla una y mil veces! Brillante, magnífico, estupendo, sensacional. No hay definición, no hay adjetivos para semejante crack. Aguanten corazones Este final de partido es tremendo Esperemos que haya más emociones Es un excelente gol Pero ojo que todavía le pueden dar vuelta al partido ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Juan Bernat estaba bien ubicado para cortar el pase Suena el silbato del juez y esto se ha terminado Señoras, señores El Rost marca que es el final del partido Nunca den por muerto este equipo Con una reacción increíble dio vuelta al partido Ante el delirio de su gente